¿Qué pasa mañana cuando todos creen que no saben de dónde están? Siempre nos miraron juntos tan enamorados Y ahora no estamos jamás aquí voy No puedes seguir sin caminar Dejas de dormir atrás Siempre va a mi amor junto Y ahora me dejas Esa soledad Esa soledad Ahora que no estás aquí Quizás no puedo hablar de ti ¿Qué deberías más? Si bien piquedas a más Estás cuando vivo Ahora que no estás aquí Quizás no puedo hablar de ti Quizás no puedo hablar de ti Yo podría hablar de ti Esa soledad ¡Gracias!